En torno a 400 comensales disfrutaron en la noche de este jueves en la caseta municipal de la cena de mayores de la Feria Real 2019 que ha patrocinado la Fundación Cepsa. Autoridades municipales y de la citada empresa han acompañado a los mayores en esta actividad donde se les rinde homenaje y en la que además de la comida han disfrutado de música en directo de Lolo y El Minino. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la portavoz de la Fundación Cepsa, Estrella Blanco y otros ediles del equipo de gobierno fueron saludando a los mayores que se sentaban en cada una de las mesas. Hay que recordar que esta cena ha sido coorganizada entre las delegaciones de fiestas y de asuntos sociales que dirigen respectivamente la concejal María del Mar Collado y la teniente de alcalde Mónica Córdoba. La portavoz de la Fundación Cepsa, Estrella Blanco, indicó que ha sido muy agradable el ver tanta ilusión y ganas de pasarlo bien en esta noche de feria. La Fundación Cepsa está un año más aquí en la Feria de San Roque colaborando con la cena de mayores. Estamos encantados de poner nuestro granito de arena para que los mayores de San Roque disfruten de su feria. Les deseamos a todos que tengan una noche muy feliz y que pasen una gran feria en compañía de sus familiares y amigos. Por su parte, Mónica Córdoba señaló que gracias a la colaboración de Fundación Cepsa pueden llevar a cabo esta actividad que hacen con el mayor cariño. Estamos en la cena de mayores de aquí de la Feria Real de San Roque y muy contenta porque este año han sido más nuestros mayores los que se han sumado a esta cena. Y la verdad que me alegra mucho ver caras nuevas y caras que repiten porque al fin y al cabo lo que pretendemos es que con esta cena ellos convivan y se lo pasen bien. Así que solo me queda dar las gracias a Fundación Cepsa porque gracias a ellos, a su colaboración, los mayores pueden disfrutar de esta cena. Y nada más que desear feliz Feria 2019 y mañana nos veremos en la Corrida de Toro también con ellos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Poix, tras saludar personalmente a la práctica totalidad de los mayores, se dirigió al público recordando la prioridad que es para su equipo de gobierno la atención a la tercera edad. Indicó el alcalde que con esta cena quieren agradecer a sus mayores todo lo que han hecho por ellos, todos los años que han trabajado por su pueblo y por sus familias. Bien, en la cena de mayores, en este caso de la ciudad de San Roque, con más de 400 mayores que este año hemos tenido incluso más demanda. Una nueva cena de homenaje a los abuelos y abuelas, a los jubilados, a los pensionistas de la ciudad de San Roque que se vienen a sumar a los más de 1.500 mayores que han disfrutado hasta la fecha en las distintas ferias de barriada. Nos queda todavía la semana que viene la estación de San Roque y serán nuevamente más de 2.000 mayores el total de los que han disfrutado de estas cenas de mayores a lo largo del municipio. Y aquí en San Roque nuevamente agradecer el patrocinio del Grupo Cepsa, a la Fundación y sobre todo a la Delegación de Asuntos Sociales por la urbanización, por su tarea, que se suma a la Delegación de Fiesta para que hoy podamos pasar una noche agradable, donde van a tener su música, sus pasos dobles y donde van a poder también disfrutar de un rato de convivencia, de amistad y de verse nuevamente con una caseta municipal totalmente repleta, pensada el día de hoy en los mayores de San Roque.